Música Señores Ay, 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 ay Esto está que arde Han mencionado Más Ex funcionarios Más Ex funcionarios De Danilo Medina Que están Mencionados En el expediente Antipulpo Sí Más Ex funcionarios Y esos Ex funcionarios Tendrán Su Vínculo Con este Expediente Y eso es lo que pasa Que se está Agrandando La lista De los Implicados La Procuraduría Implica A Donald Guerrero Y a Omar A Omar A Omar Camaño En pagos Irregulares A Alexis Medina En el Caso Antipulpo Atención a esto La acusación Del Caso Antipulpo Señala Al ex Ministro de Hacienda Donald Guerrero Y al pasado Contralor General Omar Camaño De haber actuado En coalición Con Francisco Pagán Imputado En el caso Antipulpo La Procuraduría General Indica Que en muchos Casos Se pagaron Equipos Que no fueron Entregados Y que estas Personas Para favorecer La empresa Domenical Supply Propiedad De Alexis Medina Sánchez Adulteraron Todas Las documentaciones Desde Las fechas De los Contratos Hasta Las Ubicaciones Para pagar Justo Después De perder Las elecciones En plena Transición La acusación Indica Que los Señalados Se Confabularon Para pagar La suma De 922 Mil 22 Millones 922 Millones 74 Mil 4 Cientos 84 Pesos Con 60 Centavos En Octubre De 2015 El presidente De la república Anilo Medina Se trasladó Al proyecto De Los Hospitales Que habían Sido Sorteados En el ministerio De salud Pública Asistencia Social En el año 2013 Con presupuesto De entre 40 Mil Millones Y 80 Mil Millones De pesos En lo Que la OISOE Tendría Que Encargarse De la Construcción Y reconstrucción De los Hospitales Con los Presupuestos Originales Como único Documento Técnico Sin Plano Sin Especificaciones Técnicas Es en ese Contexto Que En procesos De compras Sin ningún Cumplimiento De las Exigencias De la ley General De compras Y contrataciones Ley 340 Guillón 06 Se elige A Domenical La empresa De Juan Alexis Medina Sánchez Para realizar Los equipamientos Que son objeto De la presente Imputación O sea Que ahí no se buscó Nada Y se respetó Nada Sino que se buscó La forma De ayudar Al hermano De Danilo De ponerlo A buscarse Un dineral Señores Esto no tiene ejemplo Seguiremos hablando De esto Más adelante Porque me dice Arnold Que se acabó el tiempo Señores Si Dios lo permite Mañana regresamos Arnold Samuel Como siempre En los controles Vámonos Arnold Que nos llevan Los Anilo Medina Y compañía Música 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 Música